¿Me esperáis dos segundos? Silla Ya está, ya estoy aquí No tiene leitmotiv la silla Eso hay que pararlo ahora mismo A ver No es ese el leitmotiv de la silla Silla No, no os gusta, es como que Son cinco golpes, vale, pues es perfecto Porque esta silla tiene cinco patas Es increíble Y además son cinco patas en una especie de rueda Silla también son cinco letras No, 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 no No, 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 no y 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 ese es el tema de la silla conseguido ya está necesitaba hacerlo y ha quedado grabado en vídeo entonces ya no se me va a olvidar tema de la silla si quieres aprender a tocar el piano conmigo recuerda que tienes mis cursos en musihax.com